Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un avance informativo de CB Noticias. Continúa la audiencia de medidas de aseguramiento contra John Paulos, en donde un juez decidirá si es enviado a la cárcel por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. La policía capturó en Barranquilla alias La Mona, pareja sentimental de alias Castor, el jefe del grupo delincuencial Los Costeños. En el departamento de La Guajira se logró la incautación de más de una tonelada de marihuana y seis fusiles de asalto mediante operativos del Servicio de Inteligencia de la Policía. Para ampliar esta y otras noticias, nos vemos a partir de las 7 y 30 de la noche en la pantalla principal de Telecaribe.